La, 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 la La, 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 la Hoy te miro y me pongo a pensar Si el destino existe en realidad Y somos dos almas que se buscan donde quiera Que el amor te llama y hay que estar Y es mejor no dejarlo escapar Porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera Que tu vida es una hermosa flor Y yo quiero ser tu picaflor Y batir mis alas de alegría Que tu voz me llena el corazón Que tu risa es como una canción La banda sonora de mi vida Y no te vayas Deja que te dé su amor un loco en primavera Y no te vayas Deja que la lluvia fina mojara la tierra Y no te vayas Deja que mi corazón alcance los planetas Y hasta el sol Cuando ya la noche duerma Besaré la flor Como la arena y el mar Como un café al despertar Naturalmente empecé a necesitarte Sin darle mente a tu corazón Robarte, no quiero que me falle Tú me lo pedías Hagame una promesa para toda la vida Y yo que dije que no me enamoraría Ahora mi cora late como no la tía Y no te vayas Para tu anillo ya tengo la tía Hagamos juntos una casa en la playa Me ganó la medalla Nos casamos en Cartagena en el lado de la muralla Y no te vayas Deja que no te vayas Deja que no te vayas Deja que no te vayas No te vayas Deja que no te vayas Y no te vayas Deja que no te vayas Y no te vayas Y el maestro Carlos Vives Volviendo el viso Yo, sensei La industria Enamorado ¡Gracias!